Tú eres poesía Tú eres poesía en mi desastre En mis sueños entre cortados y cerebros Con las mustias caricias galopando En el más desgarrador de mi silencio Tú eres poesía cuando te pienso Cuando me absorbo en tus vellinos y locuras Cuando presagio que arremete con tu peso Contra el escudo protector de mi maduro Tú eres poesía y yo tu ensueño De todo conocedor que a ti inspira Yo soy el vendaval de tus deseos Tú eres poesía y yo tu rima Yo soy el vendaval del Canada Porque ya mi vida FF